Esta Procuraduría, como representante de la sociedad y garante del orden jurídico, considera en primer lugar que los derechos de los pensionados, derechos legítimamente adquiridos, no pueden ser tratados como ingresos. Es un primer punto que tenemos claro desde la Procuraduría y que queremos dejarlo planteado. El sistema pensional, en un segundo punto, no es un beneficio que otorga el Estado. El sistema pensional es un derecho que ha sido construido a lo largo de todo el trabajo laboral, de toda la vida laboral de todos los ex trabajadores. La OIT y varios organismos internacionales han determinado que la seguridad social es un derecho humano y que, por tanto, debe siempre garantizarse y no pretender siempre desmejorarse. Gracias.